Semillita de Marañón Tostao Aprieta más, aprieta más Del Marañón tú te acordarás Cuando yo era que chiquitica y del mame Ay papito como vengo Y que del mango que me chupaban las semillas Ahora que soy Marañón Marañón aprieta la boca El tiempo que de los bobos se acabó Con la cabecita hacia abajo Nace y crece el Marañón Nace y crece prendido al gajo Tal parece un amardizo Si esa fruta imitemos algo Solo imitemos el apretón Aprieta, ay aprieta Lo mismo que el Marañón Ay apriétame más, apriétame más Del Marañón tú te acordarás Lo mismo que el Marañón El Marañón tú te acordarás Ay apriétame, ay así por aquí por este ladito Lo mismo que el Marañón Ay papito aprieta, aprieta mi vida El Marañón tú te acordarás Sabroso, ay así caliente El Marañón Lo mismo que el Marañón Papito apriétame, ay apriétame, ay aprieta Lo mismo que el marañón Apriétame así cosas ricas, sí, aprieta Del marañón tú te acordarás Aprieta, ay, así que rico Lo mismo que el marañón Ay, como el marañón, papita, aprieta Aprieta Del marañón tú te acordarás